Si este tipo va all-in al River con 8-6, a mí se están diciendo, che, mirá que tengo el 5, ando limón, me voy a terminar con él. No tiene el mejor 6 tampoco. Nah, amigo, este tipo no, este tipo te pede. Entra el kicker, todo, una mano grande, un raceando flop. Wow, boludo. Che, pero no parece como que las ve. Si le pagas una locura. Ahí vamos. ¿Cómo estamos, gente? ¿Cómo les va? Vamos a estar viendo estos monstruos nuevamente. Bueno, Samuel tiene una amplia diferencia sobre el resto. Y Bruno, ya lo hemos tenido acá, Bruno. Bruno parece que arma la mesa a él, ¿viste? Y le dice, bueno, vengan, vengan que vamos a hacer una mesita. Comenzó la mesa. Veremos qué sucede. Upa, bueno, vamos a tener... O.R. Call, ¿será esto? Yo creería que 8s acá no debería foldear, ¿no? Y está dura, che, la verdad. Son unas 15 lines, ¿no? Está compleja la cosa, ¿eh? Foldear. Mirá vos, che. Estuve viendo que era tenista, Bruno. Se ve que en un smash dijo... Después de esto me dico el porro. Michael tiene fácil defensa. No creo que haga otra cosa que el call. Bueno, este 10 se puede dividir entre check o bet. Creería que acá este es bet y chequeamos los peores 10s. Aunque este también me gusta check. Upa, acá hay un quilombito, ¿eh? Doble gacho. encima el otro tiene par de las peores para Jan. Y veremos qué hace acá, porque abrió un TG, ¿no? O sea, no puede arriesgar. Y las que apuestan ahí, puro value. Vamos a ver qué pasa ahí. Bueno, esto va a ser all-in de Jan. Acá ya seguramente va a ir all-in. Entiende que Samuel también va a estar abriendo un montonazo. Y Rayweb me parece que es fold igual, ¿no? Está medio committed, pero es fold. La Souski creería que va a jugar limp acá. Pero Mocking debería rolear. Manden un busito. Bueno, vamos a estar tramitando eso también. Vamos a ver si el primo se pone las pilas ahí con eso. Decidió dejarse de check. Rayweb no roleó. Lo cual me parece que está bien también. Hablame al Instagram después a ver si podemos tramitar un busito, che. Así que nada, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Acá si no abre Samuel, puede que... Tengamos un duelo ciega contra ciega. Pero habría Samuel en cara de la acción. Pero Mocking tiene una situación bastante compleja. Lo cual estaba pensando que podía hacer esto. ICM puro, ¿no? Trivetear esta mano es meterte en un problema, digamos. Se puede hacer trivete all, pero... Gasta más un montón, me parece. Y se sabe que Samuel está abriendo un rango amplísimo. Se está jugando muy tight, la verdad. Lo cual no me extraña, ¿no? Sigue 25% del pozo, es aproximado. Estándar. Vamos a pagar y es 10. Me parece que acá ya no tiene mucho para hacer. A Fausto Tantillo tampoco lo tengo, che. El que tiene la foto que parece Chiquito Romero. ¿Lo tienen ahí, a Fausto Tantillo o no? La Sorki sí. Duco no sé quién es tampoco. Bueno, Bruno sí. El que salga noveno se va a llevar 54 mil dólares, la verdad. Nada que despreciar. Duco es un regular de estos niveles. Mirá. Bruno defiende 2-3 off. 3-2 off. La verdad, me sorprende un montonazo, che. Defenderle al chip leader esta mano, mamita querida, loco. No sé. La verdad, me sorprende mucho. Yo no lo haría, eh. Ni cerca estaría de hacer esto. Y acá, bajo a Reis, no. No sé. Me parece que se ve menos defender esta mano. La verdad, eso creo yo. No sé qué. Lógicamente, yo no juego a estos niveles, ¿no? Pero es muy complejo jugar estas manos, che. Sin posición, contra una bestia encima. Tenemos trivet de Promoki. La verdad que Dama 10 me gusta más Col. Pre. Pero bueno, esto es lo que me gustó. Triveté haría manos como Dama 9, suite. Incluso Dama 8, pero Dama 10 me gusta más Col. Dama J suite también tomó esta decisión. Los Reyes forratean, ¿no? Y parecía que no va a haber acción acá. ¿Alguna vez jugará Col? No creo, ¿no? Estaba pensando si a 10 podía hacer all-in. A European le veo que juegas, que aparecen en las series nada más. Siempre cuando yo jugaba aparecía en las series y siempre, digo, planeaba. Siempre te pela con una papa, loquito. Esta la va a racear, ¿no? Supongo. Top, top. Se lo va al tanking. Será Open Race Call contra Jan. A ver si que la foldea también, ¿eh? No pago en el acto. Bueno. Por ahora está siendo babeteado Jan. Lo cual, si esto sigue así, Samuel tiene más ventaja aún sobre los rivales. Va a estar difícil para los demás, che. Si se da de esta manera, ¿eh? Se lleva 54.293 pesos. Vamos a decir que son pesos, viste. Si no es una locura. Si se da de esta manera va a estar complejo, la verdad. Que alguien le rasque el primero a European. Este limp de J9, la verdad, no lo sé. Bueno, lógicamente no juego torneo, pero... ¿Qué situación es esta, no? Limpiar acá. Yo hubiese Open Race AdWall. Limpo el J9. Ok. Debe ser, ¿eh? Es para anotarlo, ¿eh? Para tenerlo en cuenta. No me disgusta. Bueno, acá tenemos un encontronazo que puede hacer que la cosa empiece a cambiar, che. Samuel, me parece que de esta se va a estrolar. Y la mesa cambia por completo, me parece, ¿eh? ¿Qué opinan? Bueno, acá tenemos... Acá parece que no ligó muy bien, ¿eh? Si bateteé a esta ya, bueno, cerramos, viste. Le damos la copa y terminamos. Sí, no, seguramente el limp de J9 lo debe balancear, lo debe equilibrar con las Premios, ¿no? Y algunos, supongo que algunos pares también. Bueno, muchachos, esto parece que va a terminar all-in pre-flop, ¿no? Por lo menos quien puede jugar call alguna vez acá. Si juega call es lamentable la que pierde, la oportunidad que pierde. Pero a veces pasa, ¿viste? Que juegas call para trapear y luego tenías Kai y al final terminás no obteniendo todo su stack. Quizás mete otra, ¿eh? Mete otra. Mamá. Mamita querida. ¿Cómo se deja un hueco, hueco, eh? Pero porque nosotros lo estamos viendo. El tema es que acá no sabe lo que tiene. Entonces, esta situación, esto me gusta, ¿viste? Hola, Chirinovsky, querido. ¿Cómo estás, hermano? Justo llegá para ver la acción acá. En la cual parece que ninguno de los dos se va a poder despegar, ¿eh? Mamá. ¿Cómo dejan hueco, eh? Ahí bien, justo tienen estas dos manos, pero siempre dejan algún pedacito para el error, ¿viste? Algún huequito para que alguien se confunda. Nada, nada, esta es un cooler y otra cosa. Pero esto ya sería quinta bet, ¿no? O sea, esto sería sexta bet all in. Fue, abrio, tribet, forward, five bet, sí, sexta bet. Séptima bet. Ya no sé ni cómo decirle a esto, loco. Mamita querida, ¿cómo le...? Es que esto es muy evidente, o sea... Para mí acá european si quieren morir, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Yo me pasa esto en un torneo y yo digo, loco, este tipo tiene dos aces. ¿Qué va a tener haciendo todo esto? O sea, con Aska no voy ganando jamás, me parece. Me parece más obvio ahora que tiene... Sí, viste, es lo que digo yo. Es terrible, loco. Pero bueno. Diez de espada, le da acción, ¿eh? Diez de pica. Ah, rey, rey, te imaginas. Y a Samuel no... Cerramos el stream porque ya no perdés más. Bueno, cambió la mesa. Vamos a ver qué hace Promoking ahora, pero cambió la mesa, viste. Cambió, cambió la cosa. Yo siempre que veo esas situaciones son las obvias, ¿no? Acá vamos a tener un poco de acción. Diez nueve, creería que nunca rey sea, ¿no? No sé, siempre call. Las manos que rey sea de farol creo que son diezocho. No mucho, ¿eh? Y en esta situación creería que no hay prácticamente de farol. O sea, hay muy poco. Por ICM y por qué no lo veo. Esto es Beth nuevamente. Y esto creería que va a ser forward. A ver qué hace Bruno acá contra Promoking que... Creo que la Soki va a foliar esta. Él va a abrir a 4 y quedamos que Bruno... A ver qué hace Bruno acá, ¿no? 30 blind, más o menos. Le hizo 3, mirá vos. Así que le va a flatear, ¿eh? La podría haber flateado también, ¿eh? Y a 4, ojo que a 4 es una de las que puede ir de forward push, ¿eh? De farol, ¿eh? Son de las mejores para esto, ¿eh? Creo que la mejor es... La que más se utiliza es A5 suite, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Pero bueno, que no extrañe que acá... Promoking se las chanten en la cabeza, ¿eh? ¿Viste? A5 es el combo, claro. Pero A4... De repente... ¿Dónde vamos, no? Mirá. Che, pero Promoking se la banca el tipo, ¿eh? Porque está bien, es el combo, todo lo que quiera. Pero el combo que no sé si siempre todos lo utilizan, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Así este suite me parece que con esta está va a foliar. Y vamos a tener Button contra Smol acá. A ver qué pasa acá, che. Vería que A9 suite incluso puede jugar Col acá. Justo estaba viendo el colorazo de Papo recién Zed contra Zed. Oh, mirá vos. ¿Se peló Papo? Trivet, tíbas A9, che. ¿Se la va a dejar el Col o va a Forbetter Olin? A mí me gusta Col esta, che. Alguna vez. Quiero ver que alguno gache haces acá. Voy a meter otra chiquitita ahí como hizo antes. Bien, el Col me gustó. Quedó bastante peluche. Bueno, Trivet, Col, buen trap, me gusta. Y Betflop, lo cual va a ser siempre Col. Qué quilombito hermoso, ¿eh? ¿Qué debería hacer A9 acá? Siempre check, ¿verdad? Bet es absurdo, ¿no? Sí, creería que acá va a jugar check. O un bet pequeño. Michael se toma mucho tiempo para tomar una decisión, lo cual es bastante compleja. Me gusta el bet, che. Y coach, che. Y Samuel... Creería que solo puedo ver nuevamente, ¿no? Que reysear acá no tiene sentido tampoco. Y ahora va a ser check. Y Samuel creo que va a volvetear sus haces, ¿eh? Check de Michael. Y los haces. ¿Está en all in alguna vez? Puede ser all in, ¿eh? Porque Michael tiene damas jugando así, jotas alguna vez. Incluso 10 es que juega bet, bet, check, ¿no? Che va a ser all in. Y Michael, con su mano, sin bloquear, pagó. Lo cual me parece que está bien. Porque no tiene un 10, una jota, una dama, todas esas. No bloquean ese tipo de mano. Son situaciones, che, la verdad. De acá se ve simple y de ahí debe ser bastante complejo folear su mano, ¿eh? Los short stack encantados. Claro, olídate. Yo te haría. Si soy Fauto, estoy Fauto con la cara de Chiquito Romero. Estoy volado. Tiene muchos cubos, J de call, con el tribe. Sí, también tiene dama 10 suite, j10 suite, dama j suite, todas esas. Y as 9 no bloquea nada de eso. Por eso el call en el acto, parece. Bueno, damas va a ser all in. Fauto contento con esta situación. Yo estaría contento, la verdad. Esto es lo mismo que all in. La verdad que esto lo hace para que si Bruno hace Rage y el otro all in foldear. Supongo, no sé, no sé. Y par de 3. Creo que la va a dejar esta, ¿no? Lo loco es que acá, ¿viste? En situaciones donde uno se enrosca y piensa, además quizá el tipo tiene as 9. No bloquea sus call call de european. Nada, paga en el acto. Me gustó como el tribe, no sé si tanto. Creo que puede ser más call, pero bueno, ya que tribe teó. El vent del flow estaba bien. El vent del turn me gustó también. Por, 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 porque tiene droga color y desde chiquito. Tenemos acción, ¿eh? Fauto parece que se va para acá, se va acá. Con A10, ¿puede zafar de esto? Hay que ver qué hace Anatsuki. En internet, yo no me dediqué mucho tiempo a torneo. Juega hasta 2.15. Ponele. Pero no, o sea, no regular ahí todo el día a 10 mesas. Me parece que es a fafauto, ¿eh? Va a zafar fautito acá, ¿eh? Porque Anatsuki lo ayudó. Eso, en internet juega hasta 2.15. Hice una mesa final de un Sunday Million en especial. Cobré 36 lucas, más o menos. Salí sexto. Mesa final de 6. Me parece que me peló la jirafa. Girafganger, en ese tiempo ya era... Estoy hablando hace un montón. Ya era bueno él. Creo que fue un flip. Haz 8 contra par de 6. Por 24 lines. Yo tenía 12, me parece algo de él. ¿No puede solucionar lo de la visa? La verdad que no, bro. Y tampoco lo volví a intentar. Te voy a ser sincero. Nada, sí que tengo ganas de ir a Vega. Tengo ganas de jugar el main event y eso. Pero no, me volví loco. Ir a Estados Unidos. ¿Jugaste contra Ryan también? Sí, jugué contra Ryan. Leo, me ha pasado que cuando yo pelé en lobby, no me fue mal, la verdad. Conseguí una buena EV en Flash, en 100. Y sentía que lo hacía bien. Y bueno, mi EV estaba en lo correcto, ¿no? Conseguí una buena EV. En principio me había tocado perder mucho. Después me tiró dos multiplicadores grandes que los pude ganar los dos. Y pasé de largo. O sea, empecé a ganar plata. Pero nada, yo peleaba en lobby contra prácticamente un establo. Entonces, mi pelea era en vano. Y en ese momento, tenía compañeros que estaban jugando en otros sitios y no peleaban en lobby conmigo. Lo cual, está bien. Pero nada, me quedé como, che, a Natsuki usa el limp ya por demás, ¿no? No, no. La verdad que ya le vi limpiar varias. Esta va a ser cold, supongo. Sí, encontré un cartel. Bueno, esa camada que te digo son todos, creo, de... Eh, ¿qué país son? Bueno, no sé, no me acuerdo. Pero son todos de un mismo estable. Y es que lo que pasa es que vos, por más que te vaya bien, ¿hasta cuándo te puede ir bien? O sea, tres regulares pierden los tres. A la larga pierden los tres. Si el rake no es enorme, seguramente pierden los tres. Y lo que sucede es que ellos no se van porque, ¿a dónde van a ir? Saben que vos te vas en algún momento. A no ser que tengas, yo también tenga mi establo como para pelear todos los días. Que en ese momento no. Y lo que también pasa es que quizás vos jugás contra dos. Torra de carteles. Sí. Eso ha pasado mucho, ¿vale? Creo que en spin arriba, en star, debe haber varios carteles, como decís vos, y se han matado hasta que uno se quedó. Pero lo que sucede también es que no es que estás jugando contra dos y de repente hay fiches, por decir algo. Vos jugás contra dos y uno se va y en un horario se va uno y entra otro que es del mismo tablo. O sea, que vos te limás la cabeza. Mirá Samuel con Bolufe al nueve, ¿eh? Qué gana fácil. Yo creería que hubiese jugado check esta mano. Pero bueno, yo estoy acá, mirá, de mirando. A ver qué hace Bruno con A10 en el small. Puede hacer triple fall esta, ¿eh? Call no me gusta, la verdad. Parece que call ese ve menos. Lo cual, lo que digo, yo no juego torneo, me voy acá. Me gusta más triple fall que call. Bueno, nada, eso, lo que decía. Yo juego contra dos players y de repente me ha folio derecho. Samuel está tomando el dominio nuevamente de la mesa. Che, Bruno otra vez, ¿eh? Qué situaciones estas, loco. Mirá, folio a Jota. Qué complejo, ¿eh? Romokin va a ganar esta mano. No veo situación donde Romokin no se lleve esta mano, che. Chequeando el flop, tiene, Samuel tiene el rey alguna vez. Pero, nada, par de días que va a ser. Siempre call. Y no creo que folie tanto river, ¿eh? Incluso tampoco creo que Samuel intente llevarse esta mano. Nada más que si tenga 8 high tampoco se puede ganar todas, ¿no? O sí. Mirá, pozo. Yo creí que no había que ganar todas, che. Bueno, acá Bruno... Che, par de 8. No, par de 8 va a ser folie. Esto va a ser all in. Y Bruno va a ser all in, ¿no? O call. Lo que pasa es que también tiene par de 8, par de 9, todas esas. Y la verdad, loco. Esto es lo que tiene este european. Es una bestia, loco. Se las ve el tipo. Y se anima, ¿no? Y lo hace. Yo esa mano la rindo, sin ningún problema. Dargen, ¿cómo estás, hermano? Y lo que decís vos de real, chico. Lo que hacen ellos, sobre todo, es que vos no jugás una mesa rentable, digamos. Ni una mesa contra un fish. ¿Qué situación tiene Bruno acá, mamita querida? Qué difícil ahora. Vamos, Bruno, ¿eh? Vamos, Bruno, esta, ¿eh? Amplio favoritismo para Duco, que se va a triplicar, parece. Se triplicó Duco y Bruno se lleva el pozo para afuera de... ¿Cuánto es? 2.600.000. Ok, perfecto, igual. Está bien, me salió tan mal la cosa. A ver, Fausto, si limpias esta... ¿Para qué pasó con la cosa? Esperá que no sé. Ahí va, abrió. Che, se me va, ese es que se me cae, ¿eh? Hermano, tenés que enviar un mail a la empresa. Fatman, manejame la red, por favor. Manejame cómo la tenés recontra clara. Y comentaba si juegas spin. Si le metés al spin, tendríamos una entrevista. Fausto abrió, chequeó flop y chequeó turn, lo cual me gusta. Y ahora, ¿qué hacemos? Acá está el tema. Call, All-in. Acá estamos viendo que All-in no va a tener su beneficio, pero me parece que tiene que proteger todavía todo, ¿no? Hay River que van a ser muy malos y tiene value todavía acá. La dama Call, lo cual me gusta y par de seis va a ser Colch. No hay mucho para hacer acá. Incluso podemos hacer algo que la mesa final sea en vivo, ¿viste? Y la filmamos. Y ustedes juegan y la filmamos, filmamos la mesa. El tema que el coming creo que rasca un poco de toda la... Vamos, fan, man querido, vamos. El tema que quizás en la mesa final haya gente de todos los lugares del país, ¿no? Lo que pasa es que puede jugar un K y estar quitando el dinero también, ¿no? Como dije antes, estaría bueno que haga una mesita. Estamos acá viendo estos monstruos, que acá va a haber acción. Bueno, acá hay un cooler del cual no podemos escapar. Vamos a ver para quién va. Anaski bloquea una dama. Así que donde huele un aso, un rey, pareciera que esto... Pareciera que esto va para Duco, ¿viste? Pero bueno, por ahora... Lasovsky... Uy, este freno que te hace el sitio. Lasovsky gana el bote. Y Duco se va para la casa. Total winning. Mirá lo que viene ganando este monstruo, ¿no? Mamá querida. Qué bestia este, Samuel, ¿eh? Llegó a jugar... Hasta 5.000, ¿no? No hay de 5.000, ¿no? Uy, mirá lo que hizo Koso. De repente se despertó a Anaski. ¿Qué pasó acá? Uy, mirá Anaski eligió el momento no indicado. Creo que ahora sí que está focalizando... Está poniendo el foco en los torneos. Me parece ahora. El cash hace rato que no lo escucho que juegue cash. Adrián es de lo que me parece que ve otra cosa. Acá Bruno platea en rey JJ, lo cual está bien con el A del palo. Estorción compleja también. Uff, acá va a jugar el check call. O va a volver a ser esto, ¿no? Pero no solo porque técnicamente sea bueno, sino también porque... ¿Cómo entiende la dinámica de lo que está sucediendo? Eso es a lo que hablaba antes. Acá me parece que Bruno... Mamita querida, che, qué difícil estas situaciones, ¿eh? Samuel te pone en situaciones muy complejas, ¿sí? Los A y sin todo lo que utilizas es una locura. Y creo que Bruno con el A del palo acá puede que llegue a pagar, ¿eh? No lo sé, che. No sé si esa carta hace que foldee más o que pague más. Ah, qué difícil es, loco. Yo veo que las decisiones que toma a veces son como si mirara las cartas del rival en alguna situación, ¿no? Y eso hace que seas totalmente distinto, ¿no? Porque vos podés errar. Sí, claro, sí, todos erramos, pero... Erra muy poco, che. Mirá el don que metió acá a Anasky. Che, Anasky ya me parece que es un recreacional. No, no, no existe don que en 10 high. Se empieza a aunquear más o menos de 8 high hacia abajo en estas situaciones, creo. Pero veremos qué hace en este tumble, creo que... Bueno, acá le está echando, ¿viste? Está poniendo... Garra, digamos. Vamos a ver si Provoki le banca otra. Lo cual, el fold está bien porque... Incluso él no hizo mucho. Anasky jugó muy tight. La única que hizo fue juiciar dama 10 off, que justo enganchó a la Sovki que tenía rey. Después no hizo más nada. Y esta mano no me gustó lo que hizo. Nada. Se la pasó limpiando. La Sovki acá, con par de 5, yo no haría más nada que check. No le veo mucha... Le veo reiciar acá. Pero bueno. Estás pensando. Bueno, chiquita. El mejor del... El que me parece el mejor de todo en la mente de un pro es... Yo a Obviedira. ¡Ey, general! Estaba hablando de vos hace un rato, loco. Que no habías aparecido. ¿Qué pasó que te pide y no apareció? Y andás a ver. Capaz que está en Nigeria. ¿Viste que te la pasas viajando? ¿Cómo andás, hermano? ¿Todo en orden? Estamos acá viendo las bestias. Bruno Bollman. Es la segunda vez que lo vemos. Parece que arma la mesa él. Y bueno, tenemos a Samuel que seguramente lo conocerás. Se european. Terrible bestia. A Nat, sí. Que está jugando la mano acá. Parece recreacional. No sé si estuviste viviendo un poco. Y nada. Después los demás... Lo hacen bien, che. ¿Estás grindeando, loco? Está bien. Mirá como transforma. Opa, me gustó esto, eh. A Nat que de repente dijo, pará. Yo estoy jugando acá. Con el A del palo, eh. Me gustó, eh. Me gustó. Porque está fabroleando la J, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Se sabe perdedor. No creo que esté haciendo esto por valor. Estamos muy de acuerdo, ¿no? Europeo en qué onda, che. Está repasando toda la mano el tipo en su cabeza, eh. Pero bueno, tiene una situación bastante compleja, la verdad. Pero si entiende que solo tiene color, puede llegar a apagar su mano, eh. Mirá como le da el tank, che. Interesante. Está repasando toda la mano, eh. Por ahí lo baja, eh. Y lo vi hacer cosita rara, che. Juego mucho limp. Donkeo en una situación donde no hay mucho donk, la verdad. Pero bueno, capaz que yo estoy diciendo una cosa y no es así. Esta es la primera situación que vemos que es interesante. Pero Samuel está pensando y lo bajó. Y si lo bajó por algo. Este es muy bueno, loco, eh. Este es muy bueno, la verdad, eh. Es muy complejo para apagar su mano. Está bien, no bloquea todo lo que vos quieras. Pero es muy difícil. Es muy bueno, hermano. Para mí asume que... Anatsuki solo lleva color ahí. Y nada, tiene dos diamantes. Igual dos diamantes me veis significante, pero... No sé, che. Lo bajó. Uh, acá Fauto puede que se doble, eh. Bruno tiene un 9. Así que tenemos doble A para Fauto, me parece. Esto va a ser solo call, ¿no? No tiene ningún sentido hacer otra cosa. Uh, metió el último 9 del mazo. Pero bueno, hay tres treboles. Y un 8, 0 también. A ver, a ver el turn. A ver el river, che. Si es un perejil. Es un trebole. Fue justo el juego, eh. All in calls, muchachos. Me parece que nos vamos a despedir de Anatsuki, eh. Me parece, che. Si no va a vetear, se nos va a ir. Y Samuel... Intratable. Intratable. Todavía no... Todavía, viste, no se sabe. Está parejo el tema, eh. Porque... Promukin juega bien. Lo hizo bien. Lasovski es bueno. Y Bruno... Estamos con Bruno todavía, eh. Esto va a ser all in defaulto. Me parece. ¿Estamos de acuerdo, Fatman o no? Igual tiene un equipo bárbaro en Inglaterra. Tiene un plantel bárbaro. Ya sos argentino. Ya tomas mate. Mirá a Bruno, eh. Mirá a Bruno, eh. ¿Tiene el favorito? No, el favorito es este. Pero este es el amado por el pueblo. El que estamos bancando hoy. Buena esta, eh. Pero tenés vida social. Hay gente en las esquinas, todo. Siempre hay alguien. Siempre hay alguien. Siempre un ambotito ahí pasando. Soy un caramelo. Overbet. Como lo haría de farol. Bueno. Vamos a tener acción acá. Lasovski. Cagó la acción Lasovski. Lasovski. Estaba bueno para Bruno acá. Este de amajota que... La vetea como loco. Che, y Bruno acá. A ver estos aces, che. Bueno, parece que... A mí me gustaría que solo pague. Solo flatee la big plane. Pero creo que... No te lo veo, por favor. Bueno, esa foe igual. Se va a perder esta nada más. Porque este va a ir all in. Va, está medio comiteado. Este va all in y tiene que foldear. Sí, está medio comite, pero va a foldear. Y hasta este en la pague también. Ahí sí. Decime, mirá lo que le hice. Lo que le hice loco. ¿Por qué no, bolina, amigo? Y acá, mamá. Sí, igual tiene que foldear. ¿Por qué tiene este tipo acá? Está muerto. Se vio comiteado, che. Qué joven. Y ojo, eh. Y ojo con los siete de los Cobra, viste. Y ojo con el ocho ahora, eh. Ojo con el ocho. Ay, brunito, querido amigo. Ay, brunito. No te pudiste bajar, brunito. Era fold. Escuchá una cosa. Hoy apareció... Julio Va. Le digo que va. Va. Hay que hacerle llegar eso también, eh. No sé cómo vamos a hacer. Está... Es un quilombo, igual. Para que llegue a Perú. Pero lo vamos a hacer. ¿Me gustó todos los datos? No. Ah, bueno. Entonces no va tanto. Le tengo que hablar para que me pase todos los datos. No va tanto como parece. Me gustaría ver call acá de 18, eh. Esto puede ser call al Trivet. No hay apuros, pero puede ser call, eh. Ya van dos veces que lo trivetio. No, ahí. ¿Por qué? No sé, Gustavo Verco. Ahora hay que hacer ritmo, che. Hola, Julio. Qué fenómeno. Está siempre... Le tendré que mandar toda la data. A vida y por haber. Tuve el gusto de conocerlo en la BSOP. Estaba muy tranquilo y me gusta mucho jugar. Yo estoy con Fausto. Pero el favorito siempre va a ser Samuel Boudsden. Que es european. Se picó, se picó, se picó, se picó. ¿Dijo? No, ese es un strip. Marion tiene otro estilo. Ah, no, Marion. Marion se enseñó. Sí, yo antes lo vi a él. Es un hombre mayor. Sí. Y estaba ahí, ¿no? En Edison. Levanta como loco. ¿Hablabas con Mario? Porque se vieron. Uh, puede haber ido, che, acá, eh. Con Fausto, eh. Porque ahora tenemos una plusvalía, eh. A ver qué size utiliza, che. O puede ser... Fausto, te van a llover rich. ¿Qué? Eh, 20 palos es mucho dinero. 20 palos es mucho dinero. Y ese fue record de pérdida. ¿Pero en qué momento se te ocurre derretir 20 palos? Y yo ya cuando voy por los 3 mil dólares dije... Jajaja, 3 mil dólares, hijo. Sí, sí. ¿Para no voy a perder? 20 palos, boludo. Tienes que jugar con la cuarta... O sea, mostrar las cartas ya. ¿Qué tarifa es? Estás borracho con la carta de vuelta. A ver si le vele a Fausto acá, che. Creo que si te perdés 20 millones de dólares, tenés... Mil millones. Sí, tenés muchísimo. Para poder darte ese lujo. Opa, ve lo lindo de A7, che. Ya está, boludo. ¿Le pagó? ¿Cómo es esto, che? ¿A qué te juegan? No sé, pero va a ganar Dama-J acá con el nuevo en el tomo. 9. ¿J o Dama? Y se nos va uno, eh. ¿La Dama? Uy, la Dama del River a mí. Mira la señorita como viene. Qué fino estuve, eh. Ah, están en 140 abril. Claro, le puyó. Estaba medio comité. ¿Cómo lo baja el tipo, eh? Sin drama lo baja, eh. Choline acá y voy a pelar a todo. A este le meto la Dama también. Los pelo a todo. Fíjate. Uy, la pica en el Dun. No, 0 por 100. 100 por 100, claro. Pero acá lo mató anímicamente, todo. La Socky no quiere jugar nunca más. ¿Y Bruno? Vamos a escalar, Bruno, ahí, eh. ¿Cómo se llevó? Con su 12 blind ahí, quietito. Sorry, sorry, no veo. ¿No vas a Ballin con esta también? No, pero esta la abre. No, ya está. Esto es all in. 8-7 suites es all in. Y no me la conté. Hacé all in. Vale, Bruno. Vamos para ahí, vamos para ahí. Sí. Bueno, medio stack. Como que no se va a bajar nunca más de lo que pasa. Y por. Samuel, te ganas. Te ganas en el flop. Te ganas en el turn. Te ganas en el river. Te ganas preflop. Te ganas de arriba. Te ganas de abajo. Es una cosa de loco. Tenemos all in, all in. O call las 8. Por ahí tiene sentido jugar call, ¿no? Y no te va a bajar nunca más. Flicky. Vamos. Bueno, estamos con Bruno. Seguimos con Bruno. Dos. Difícil igual, eh. Este tipo pierde poco, pero bueno. ¿Bruldo? No quiero decir. Es Bruno, eh. Ojo con Bruno. Venían con Pituco, Pituco. Fatman, compadre ese perfume. Hermoso. Escuchá. ¿Te echás de ese y se te cae en la señorita, dices? Otro gran perfume. Ey, yo te diría. De verdad te digo, eh. Probálo vos que estás por ahí. ¿Viste que estás en esa capa? Uf, sí, lo conozco. Bueno, ese es el verdadero, como dice. Hiltiano, otro gran perfume. Emblem de Mont Blanc. No, no, esto ya es mucho. No se puede ni pronunciar. No le vas a pedir a la mente. Es difícil de comprar. Nada más la haces. Vos, sí, con eso. Yo usé Calvin Klein B toda la vida, porque me parece suavecito, elegante. Yo tengo el one. Tenés que apoyar un poquito, viste. Tenés que... Algo tenés que apoyar, sí. Tenés que decir algo, hacer algo. Tenés que... O sea, bueno, si sos... Con buenas cartas tenés que sacuar. Muy agraciado, vienen solas. Bueno. El perfume ayuda un poquito, pero si te... Es como una buena mano. Tenés esta caripela, tenés que ayudar con la labia. Te viene una buena mano, tenés que sacuarla. ¿Qué haces, Cabeza? ¿Cómo andás, hermano? ¿Qué haces, Cabeza? Gracias por estar, loco. ¿Cómo viene Samuel? Y Samuel viene. Ya le dijimos, va al Bethea. Te gana en el flop, te gana en el turn, te gana en el river, te gana cuando vas perdiendo, te gana cuando vas ganando, te gana cuando empatás, te gana por todo lado. No perdió una mano. No se puede hacer nada. Es el Real Madrid en el Champions. No, ese no. Le pagó, che. ¿Qué hora ha visto, no? Vamos, Bruno, eh. Estos tipos son muy buenos. Defiende estándar. Che, cómo hitea el wallet de Samuel, eh. Siempre una tiene, eh. Por lo menos una tiene. Siempre. ¿Querés dar plaza? ¿Vos le metés perfumito a tu cuerpo o no? Uy, hermoso. Hermoso tú para poder doblarlo acá, eh. Como para jugar el heads up contra la bestia esta, eh. ¿Esto va a ser olí o col, 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 col? ¿Y qué tenés de farol acá? JX del palo. ¿Por qué no fuiste olí en Bruno? Mirá, me quiero morir. Check, check, ¿no? Mirá vos. Igual está bien, ¿no? Con lo loquito que es Samuel. Con lo que te va a barrilear ahí, está bien. Che, puede ser olí en Rey y Dama, eh. Sí, puede ser olí. Y creo que va a ser olí. Y va a ser olí en col, señores. Gulag, bro. Muchas gracias por estar. ¿Folió a 10, boludo? Yo no hubiese poliado a 10 en la vida acá. ¿Pero el nombrado y lo ocupás para el día a día o ocasiones especiales? Yo le meto. Yo lo uso. Vos vas a ser al revés. Seré sincero a la gente. Él se pone el mejor para ir a jugar a la pelota. Después sale a comer lindo, rico y sale sin perfumes. Todo al revés, es cierto. Pero más o menos. No, no, le meto para todo. O te va a un restaurante y te pone un buzo de llama. Yo siempre vuelvo un buzo de llama. El buzo de llama. Ah, para ir a persona. Sí. Y después acá en tu casa tenés el mejor buzo de comprar. Él es mío. Él es así. ¿Tampoco? Tampoco, tampoco. ¿Cómo andás? Hola, Nico. ¿Cómo andás, hermano? Bueno, acá estamos viendo estos monstruos que está en la definición. Estamos a favor de Bruno. A ver si Bruno puede... Bruno Mars. Puede dar el batacazo. Porque acá Samuel está robando. No hacen más stream de VTT. Y no por el momento, bro. No por el momento. Le metemos a los spin. A los flash que mete Mariano los lunes. Yo estoy streameando. Este baluetea todo, ¿eh? Todo baluetea el europeo, ¿eh? Y los haces, él lo está lloviando mucho. Así que acá entiende que... Que Promoki no tiene mucho gas. Entonces baluetea Jota tranquilo, supongo. Esto creería que va a ser all-in, ¿no? All-in call, ¿no? Sí, all-in call. Y bueno, flipazo para ver para dónde va. Acá si gana Samuel la cosa ya... Ya tiene muy difícil el brasilero. ¿Tres? No. En este caso no... No lo ayudó el azar. Tiene un perfume de la Tren de Martes. ¿De dónde salió? Escuchá, el que tengo yo es el que usa Tinelli. La verdad, lo escuché y me lo pedí por internet. Narciso Rodríguez Azul. Buen árbol. Si te gusta el... La pelusa, aguante el Durano. Escuchá. Si te gusta el One de Kylen, ese es medio similar. Vamos a un poquito más... Frescon. Sí, pero está bien. Frescon, pero... Está parecido el precio del de Armani. Sí, son todos medio similares. Bueno, tenemos Betacache. Puede ser, ¿eh? El Samuel, ¿eh? O esta la va a jugar Chek. Si cobra la ejecutiva. Boleba. Antes jugó Col-Col con una escalera. ¿Y ahora qué va a hacer? Debería hacer lo mismo, ¿no? No. Tomó las dos veces. En la otra me hubiese gustado que vaya a Bolín. Porque tenía doble. Y ahora que tiene doble hubiese gustado que juegue Col-Col. Porque él no tenía nada. Para la espolerita, K.B. Cain. Esas. Uff. Esa época adorada. Se agarra la duda por todo. Te sentí... No puede hacer nunca, ¿eh? Vos tenés que hablar conmigo de polera. Si sabés que es eso. Pero bueno, podré caer. Antes de buscarte una espolera, preguntame si la tengo. Bueno, Bet, Col, Flop. Fácil. Y me gustaría ver la J de corazón en el tú. Jota. Esta noche. Y se corta. Ema. Uff. Hubo una época en que yo venía acá. Y Ema traía fatura. Se pinchó. Se pinchó. Era otro momento. Era otra época. La cosa andaba mejor. Le regaló un vino. Un rico vino. Bluf este River. Creo que puede intentarlo. Con el 10, ¿viste? Y este con Dama J. ¿Dónde va? Le va a decir, ¿no? ¿Dónde va vos? Te bloqueo todo. Uff. Che, loco. Este Samuel es una máquina. Loco. Me falta de retribución. Uff. Es verdad. 100% Ema. Te banco. Antes cuando jugaba. Parecía que venía a buscar la plata. A jugar los torneos caros. Parecía que venía. Decía permiso. Agarraba el dinero y decía. Máquina. Siempre fue muy bueno. Ante todo. Qué difícil. Tu situación. Acá. Y esta le mete las treches. Loco. Si vas. Olin acá. No sentís como que te están mirando las cartas. Mirá vos. Qué tipo. ¿Pagas? No pagamos. No sé. Pero ya es una bestia. Ya te Olin es de... Es una bestia. ¿Por qué? Y porque es un triple de Olin. Mirá. Nada. Es una máquina. No se puede hacer nada. Este tipo te pela. Este tipo te recontra pela. Y porque acá empezás. Tiene 6-7. Tiene diamantes. Bruno. Tiene esto. Tiene todas las dobles. Te pela amigo. Te la hace cuando tenés la que viste. Como si estuviese viendo como nosotros lo que tiene el otro. Sabes. Estás jugando como nosotros y te hubiésemo bien. Dos o tres manos que no salen de ahí. Te pela. Por cómo jugaste. No te podés sentar. Ese tri-barrel es de... Para mí lo hacen lo distinto. Cualquiera de nosotros hubiese chequeado alguna calle. ¿Estamos de acuerdo? Me gustaría que... Promoking abra y que esta la tri-beté de Samuel con una blocker. No lo hice. Ok. Esto va a ser check-call. Quantum para Sam para Promoking. ¿Qué puede jugar? ¿Ve? Blofeando esta. La verdad que no tiene mucho sentido. Y esto va a ser check-check-river, ¿no? No creo que Samuel apueste esta. Y él tampoco creo que... Aunque no sé. Esta habría que pensar la de 7, che. Si se puede apostar, ¿eh? Porque el rey, entendiendo que el rey apuesta a River, quizás tiene un poquito de valor este 7. 9-7 off. J-9 suite. Y 8-7 off tri-beté el tipo. Y ojo que acá puede haber tri-bet de 5-4 suite, ¿eh? Que a veces usan esto. Es tri-bet, ¿viste? Y ahora... J-0 off, ¿no? A-J-0 off puede jugar call, fall in, o forward. Fall in, a ver. Fácil fall, entiendo, ¿no? ¿En esta no? En esta no. ¿En esta qué es esto? Oh, oh, oh. Creo que Samuel no estaba viendo el balero. Esta puede re-hicear Samuel, la verdad. El do, el farol. Y puede meter el 10 en el todo. Y ahí es donde se puede armar la película, ¿viste? A ver, jugo con... Y acá. Check, check, supongo. A ver si sale un diamante. ¿Tiene sentido apostar este 4? Eh. Y tiene mejor 4. Puede ser, ¿eh? ¿4? No. Y acá, ya está. Esto va a ser check, 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 check. Grupo check, check. Y en la que sigue se va con quilombo hermoso. Ah, ¿la que viene? Es esta, mirá. Estás siendo malo de mierda. Esto va a ser check, check. Nunca va a apostar esta mano al river, ¿no? Sería... Uuu, mirá. Es raro, che, ¿por qué? Samuel tiene 5x. Antes no lo valgo. Corveteó una que me hubiese gustado y esta. Esta va a faltar. Cobra acá, che, cobra, ¿no? Uuu, trae valor al dobo, ¿eh? Lo más utilizado en el spin and go. Limp, bed. 9x va a ser cold puro. Standard. No creo que reicé esta mano. Porque estamos viendo, Samuel, no chequea nada. O sea, que puede acá apostar este 7 tranquilamente, ¿no? Y esta vez chequeó. Y ahora... Para todos, Samuel. Y también a veces sucede que en GZAP la distribución de cartas es muy importante. Y parece que el otro está jugando muy bien y la tiene siempre, ¿viste? Eso pasa mucho también. Rey, dama, rey, dama. Mirá cómo utiliza estas manos del tribe, che. O sea, lo que le pinta casi. Rey, dama, va a ser cold o olin? Olin, también. Rey, dama, o... Rey, dama, sweet. ¿Será cold, che, o también olin? A ver qué hace rey nuevo. Bueno, rey nuevo de cold. Esto va a ser check cold. Ah, reiciar esta no tiene mucho sentido, la verdad, ¿no? Mamá, loco. Esto sí que no. Esto ya se me corre. Digamos que yo esta mano no la reiciaría nunca. Y menos teniendo un 9, creo que... Las manos que quiero que me paguen tienen un 9, ¿no? Pero bueno, ¿qué voy a decir yo, no? Y es más, acá le salió increíble porque... Entra el kicker, todo. Una mano... Una mano grande como... Reiciando a Floch. ¡Guau, boludo! Che, pero no parece como que las ve. Si le pagas una locadura. ¡Fuau! Yo ya no sé a qué juega este pibe, pero... Es una bestia. Al GTO le gusta Trivet 9, 7, 17, J7, J7. Ah, sí, mirá vos. Las off. Porque este le metió, eh. Todas esas las usó. Y se ve que este está... Este está estudiando mucho, eh. A ver qué hace acá, loco. Porque yo lo que noto es que el tipo no chequea nada. ¿Ves? No chequea nada. Yo si soy promooking, creo que ya me hubiese pelado. Eh, si este tipo va all-in al River con 8-6. A mí se están diciendo, che, mirá que tengo el 5. Andablemos, vamos a terminar con esto. Porque... No tiene el mejor 6 tampoco. Nah, amigo. Este tipo los me... Este tipo te pela. Este tipo te pela, amigo. Te pela. Si paga acá... Capaz que le paga, porque ya lo... ¿Loco? Gente barrilea esto, boludo. Yo estoy jugando otra cosa. De verdad, este GESAP es para analizarlo, eh. O sea, para mirarlo, para estudiarlo. Posta, no... De verdad, eh. Yo acá, acá sí que veo cosas que no veo en otro... Que no le vi a otro jugador. Fuera de Jot. O sea, yo a otro... He visto estos GESAP, he visto gente jugando acá. El otro día jugó de Brasilero contra Romeo Pro. Todo bastante estándar. Este tipo hace otra cosa. Este ha jugado otra cosa. Acá paga J-High. Real, eh. Ah, pero ahora este ha jugado otra cosa. Esto va a ser Olin, ¿no? Son... Sí, Olin. Y esto... Supongo que foliará. Y si no hay Bad Beat... Eh... Se empareja un poco. Que era lo que... Mejor que le puede pasar a este Chromebooking es que vaya en Olin, porque... Off-flop está bastante complicada. Se puede empatar también, eh. Tienen un porcentaje de Split. Y... El River es un... No hubo Split. Se emparejó la cosa. Ves, esta mano, digo. Un bloque. Rey 2 Off. Trivet. No la hacen, esa. No, no la usan. Se ve que utilizan... Las Off que decís vos. Ahí está. Esta yo no lo entiendo. ¿A dónde va con Rey 2 acá? No... Esta sí que no la entiendo. Pagar con Rey 2 acá. Porque sabe que el otro es un loquito. Y acá me parece que chequea y se la comenté. Ahí está. Uso a esa, pero también otro tamaño. Olin. Estaría bueno ver un Rey en el turn, che. Vamos a las claras. Samuel, muy merecedor de ganar esta, ¿no? Muy. Muy. Zarpado. Ahí está el Rey. Y me encantaría que juegue... Nada, que estoy jugando beta acá, ¿no? Con la agresividad que tiene. Ah, mirá vos. Che, Rey sea. Che, Rey sea esta mano. Me mete Charrey, ¿no? Y este, ¿qué va a hacer? Bote. Hay que ver si Samuel se la deja de call o le cliquea. Me encantaría que lo cliquee. Call. Uy, señoras y señores. Como dijimos antes, el merecedor es Samuel. Y Samuel va a ganar esto. Ha sido un gusto haber estado con ustedes. Ha sido un gusto haber en esta mesa. Y tenemos campeón. Si foldea a Brum Mocking, me vuelvo loco. No va a foldear nunca. Bueno. Nada. El que lo fue a buscar. El que dijimos que era el favorito. Nosotros estábamos... Esperando que el brasilero dé el batacazo. Pero difícil, la verdad. 434.345 pesos con 98 centavos. Vamos a decir pesos, viste. Hoy vi a un tipo que juega a otra cosa. Para mí Samuel jugó a otra cosa. Sobre todo en el GZAP. Vi cosas que no acostumbro a ver. Un fenómeno, la verdad. Diferente, total. Como dije antes. Muchísimas gracias a todos por estar. Les mando un abrazo grande a todos. Síganos en las redes siempre, por favor. Suscribanse a YouTube. Métanle. Háganlo el aguante. Que ahí seguimos. Abrazos, gente. Besos.